Música Papá, pero ten cuidado, mira por donde vas Shhh, mamá, no agarro ruido que se van a enterar ¿Enterarlos de qué? Pero, ¿dónde vas con esas maletas? ¿Maletas? Bueno, no son maletas ¿Eh? Son maletas, pero no son maletas, hijos Es una cosa que tenemos que llevar a vuestra tía Venga, vamos al coche que nos tenemos que ir ¿Que no son maletas? A casa de la tía Venga, chicos, va, que nos tenemos que llevar Vamos ¿Pero qué le llevamos a la tía? Que eso pesa como un muerto Cosas de tu madre, siempre igual A ver, papá, ¿no será que nos vamos de vacaciones? No, de vacaciones no, hijo, no A ver, siempre que nos vamos de vacaciones Mamá lleva un montón de maletas Es eso, ¿verdad? Que no, hijo, que no Que vamos a casa de tu tía, de verdad Anda, pásame aquello Cruzad los dedos para ver si esto cierra Sería un milagro, ¿eh? ¿O sí? Cerrará ¿Qué va? Eso no cierra el link para atrás Familia, nos vamos de vacaciones Y nos vamos a Menorca Los chicos no tienen ni idea Están en el coche No le hemos dicho que vamos a Menorca Y mucho menos que vamos con sus amigos Así que si queréis ver el vídeo de hoy Nos vayáis Papá, ¿vamos allá? Claro que sí ¡Vamos allá! ¿Has visto, papá? ¿Cómo cabía todo? Siempre igual, ¿eh? No confías en ti Sí, sí, mamá Anda, tira, tira Chicos, ya llegamos a casa de la tía Prepararos para bajar Vale Ay, qué diversión ¡Vamos allá! ¡Vamos allá de vacaciones! ¡A vivir mil emociones! ¡Aguau! ¡Y a sol, bar y montaña! ¡Sorpresa, chicos! ¡Nos vamos de vacaciones! Para nada no lo esperábamos, ¿eh, Leo? Para nada Yo ya lo sabía Pero no se hace ilusión Sí, ya lo sabíamos Pero es que es mentira ¿Cómo que ya lo sabíamos? Es que tú, Indira Es que... ¿Qué dice que lo sabían? Es que tú e Indira Sois unos gambones Bueno, ya me explicaréis cómo lo sabíais A mí ya me lo han explicado De cómo lo sabían, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí ¿Se ha aventurado? Aquella que tiene el oído muy largo Sí, ya no se le puede dar ninguna sorpresa Ya son pequeños detectives Pero así viene hasta el Odi ¡Hola, Odi! ¿Vamos de vacaciones? Bueno, pues vamos, va Que nos llegamos, papá Venga, vamos para el barco ¡Vamos! Incluso Hara y Tiago lo sabían Es que... Vale, vamos a hacer una paradita Porque embarcamos un poquito tarde Y vamos a ir a buscar la C Vale, chicos Voy pasando para allá atrás A hacer sitio Y no me manchéis nada, ¿eh? Se creían que no nos íbamos a enterar Mamá ¿Estás bueno, Bruno? Bueno, aquí tenemos el barco ya aparcado Vale, ahora a esperar que nos dejen embarcar Bueno, nos falta una hora todavía ¿Una hora? Vamos a ver a los vecinos ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Sorpresa! A Brunito sí que le podemos dar la sorpresa ¿A que sí, sorpresa? Él no lo sabía ¿Tú no lo sabías, a que no? ¿Nadie te lo había dicho? ¿A que no? Sí ¿Sí? ¿También? Seguro ¿Te lo habían dicho? ¡No, Bea! ¡Viva yo! ¡Hola! ¡Hola, el niño! Ahora te lo monta la cara Es que disimuláis muy mal Es que ya estáis viejos ¿Cómo que disimulamos? ¿No sabéis disimular? A mí me lo he oído muy largo ¡Bien! ¡Vamos, saluda! ¡Cruzón! ¡Vuelvo en Barcelona! ¿Estos se van de crucero? Sí La próxima vez ¿Lo ponemos? ¿Vamos a ver si hacemos algo también nosotros? ¡Pues ya sabéis! Un crucerito no estaría nada mal Que no siempre al mismo sitio, ¿no? No, claro Hay que viajar, hay que ver el mundo Hay que ver el mundo y todo Aquí, matando el rato ¿Qué pasó aquí? Esta canción era de cuando yo era joven ¡Papá! ¡Abole! ¡Ya embarcamos! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Mira, ¿ves papá? Tú tanto quejarte Eso es lo que nos tenemos que comprar ¡Un bus! ¡Claro! Ahí caben todas las maletas sin problema Y así no te quejarías Es que de verdad, ¿eh? Lo que tienes que hacer es meter menos maletas ahí ¡Nada! ¡Ay, Dios! Esto está tardando mucho, ¿no? 10 minutos para subir dos pisos Esto no sube ¡Mamá! Nos estamos asando dentro del ascensor Y ahora dice que bajamos, ¿eh? ¿Por qué? Ha salido una flecha aquí abajo ¡Ay, Dios! Papá Gorilla, ¿te has traído las llaves para abrir las cotillas? ¡Calla que comenzamos con las bromas siempre y al final siempre nos pasan cosas, ¿eh? No pasa nada No es normal Nada, seguimos por la planta 5 ¡Uh! Hemos salido volando Nos mandaban a un técnico y ya nos veíamos ahí toda la noche ¡No me ha agobiado! Hombre, es que hace un calor Se me ha empañado hasta el objetivo Lo habréis visto un poco borroso Y la pestucha Y olía fatal Bueno, aquí está el camarote para el Odi ¡Ah, mira! Está refrigerado Ah, muy bien, Odi ¿Y cuál es la suya? ¿Va por números? No, pero no hay que pedirla Odi, que te van a meter ahí en una jaula Chicos, es que no podemos dejar nuestras mascotas abandonadas Tenemos que llevarnosla de vacaciones Nosotros, Javier, lo hemos dejado con la Yaya Está con la Yaya Está muy bien cuidado, ¿eh? Porque el viaje Bills no lo lleva muy bien ¿Dónde va? ¿Al ascensor otra vez? No, 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 no Nosotros Ahora le dices a Indira de subir en el ascensor A ver qué te dice Por ahí viene A la ascensor ¿A dónde? ¿No? ¿A qué piso? A las seis Yo tampoco subo, ¿eh? Ahí os quedáis Es un piso Sí, hombre Es un piso Yo no me quiero pasar todo el viaje en el ascensor metido Con el calor que hace ahí Uy, qué iluminanza todo esto, ¿eh? Parece una nave espacial Y cómo no, pues nuestro camarote todavía no está Si es que no tiene que pasar algo Vamos a ocupar el de ellos Sí El vuestro sí que está Claro, cómo no ¿En serio? Esto ya está empezando ¿No será el 7? ¿O no? El nuestro 07 Sí, mira ¿Coincide? Nada Ya ha comenzado Es como colombia Después de la fusión que nos hemos pegado Que llega aquí Prueba a ver si se pinta O en los pisos Señores, yo esta noche me pongo el salvavidas Porque es que de todo se nos pasa Todo nos pasa Yo hasta que no llegue a tierra Y ves el suelo Yo creo que la gente se piensa que lo hacemos en broma Pero es que de verdad Que es que nos pasan estas cosas Lo digo siempre Porque es que es Ahí tenemos Que ha hecho una foto ahora Ahí tenemos Oye, me he hecho una patada Sí, ha hecho una foto Y nos hemos juntado a dos familias Que siempre nos pasan cosas Vamos a la jaula del Odi Nos podemos ir a dormir con el Odi Vamos a dormir con el Odi No hay aire acondicionado Oye, ¿de dónde está? A ver, el 7 tiene Si estas Estos son los 4 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Aquí está de frente Es verdad De frente La ha visto Vaya vista tiene Pues bien Tampoco va Bueno, este nos han dicho que no estaría A lo mejor este no va a abrir Pero aquí El camarote de los hermanos Mar Futurista esto Me pide esta habitación Me voy a dormir Mira, tienes cabones Me lo llevo Pues sí que la de Es más grande, ¿eh? Que los otros Pues sí que la de Dame un partecito Que voy vaciando ¡Hala! Ay, si tenéis tele y todo ¡Oh! Muy bien Qué jodernos esto ¿Las 7 no? No Vamos a probar No, no Que estaba Tenían que arreglarla Mira Vamos a probar Ha abierto una puerta Y ya se crezco Vamos Vamos Está enfrente Está enfrente A Brunito le ha gustado Lo de correr por el pasillo Lo consigue, lo consigue Lo consigue ¡Toma! Lo consigue Está excepción, ¿no? No puede ¿Qué es esto? Buena habitación Que estaba sucio Decía Lo que pasa Que aquí se han pegado La siesta Los de mantenimiento O algo Nos han metido aquí Y este es más pequeño, ¿no? No, es igual Pero está lleno de cosas Ahora, Jessy Ya tenemos faena Para esta noche ¿Y se dio? Lo voy a ni plachar Venga Pero veis como me pasan cosas Que no es mentira ¿Veis como me pasan cosas? El vídeo ya va a ser solo de los 10 primeros minutos del viaje Si es que no nos ha dado tiempo más Siempre nos pasan cosas ¿Cómo vamos a dormir ahí? Que tenemos faena A lo mejor es que es un regalo Que es para que nos lo ayudemos Tienes ahí un plato y todo A lo mejor es un regalo Esto en media hora Nos lo liquidamos Encima me ponen para que firme cuando lo limpie Si ¿Que se creen que voy a limpiarlo esto? Yo me quiero de vacaciones, por favor Que en mi casa ya lo hago ¿En serio? A lo mejor es un regalo ¿En serio? Que si Que encima tenemos que sellar Vamos a dejarnos Vamos a dejarnos Encima tenemos que sellar cuando lo hagamos, ¿sabes? Tienes aquí la hojita para Señores, esto es real Esto es real Somos youtubers, eh Mira, ves La mejor para nosotros Para que luego digan, eh Si, para que luego digan que nos tratan bien Vamos Señores, ¿dónde están los salvavidas? Los hemos pagado los billetes, se nota, eh Mira, no nos salve nada Los salvavidas Vamos a dormir con... Los salvavidas no sé Pero sabanas tenemos unas cuantas En el coche hay una colchoneta Yo voy a dormir abrazado a ella Esta noche hay que doblar sabanas Vacaciones, nada Hoy en el barco empezamos a doblar sabanas Es lo que hay Voy a ir a la recepción a preguntar ¿De cuántas tengo que doblar? Venga, yo, si vamos Vamos a ganarnos lo que tengo que darme una florecente Es la 607 Cuidado con el acústic está enfurecido Es que son las 12 y media Venga, a ver, Miquel ¿Es así o...? No, no, ahora sí Vamos A la primera... Ahora sí Bueno, tenemos habitación, por fin Tenemos camita, camita, las de arriba El brunito está el pobre El brunito ya está descansando un ratito Yo me pido esta Yo me pido... ¿Tú esa? Sí, la de arriba ¿Y encima, Miquel? Y la de arriba ¿Cómo se abre? ¿No? Venga Venga Tirando, ¿no, papá? Así Vale Leo, ¿y tú vas a dormir ahí con Miquel encima? Sí Yo dormiría arriba, ¿eh? Aquí hay otra Ahí Bueno, camarote cuadruple Hombre, no tenéis morro ni nada Me ponéis la sábana a mí en mi puerta La saca de su habitación y me la pasa a mí Eh, a ver Indira, como se hunde al barco Lo mismo no puede salir No, yo que con la suerte que tenemos Seguro que de ahí no salgo Mira a ver si la ventana se abre para salir nadando La mía es la única que está cerrada, sellada Que de ahí no me saca nadie Bueno, buenas noches Y a ver si nos vemos mañana A ver si es verdad Buenas noches Nos veremos cuando suene la alarma esa Con una luz roja Minu, minu, oye Cuidado con lo iceberg ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Que no nos han puesto jabones a nosotros ¿Eh? ¿Y mis jabones? Ya te conocen Voy a ir a quejarme Con la ilusión que le hace a este hombre los jabones Le acabáis de amargar la noche Él con los jaboncitos Ya es feo Bueno, vale, vale, vale Con el cachondeito, ¿eh? Si los jabones se ponen, pues se ponen Si no, que no los pongan Pero le han puesto a nuestros amigos Ya nosotros no ¿Pero esto qué es? Se están discriminando, ¿eh? Esto no puede ser No Buenas noches Buenas noches Un rato después Bueno, familia Ya sabemos por qué este camarote estaba lleno de toallas Es que este camarote no se puede usar Son las 3 y, bueno, casi las 4 de la madrugada Y hay un ruido aquí en la cabina Que es que no se puede dormir Es insoportable He ido al pasillo y en los otros camarotes no se escucha Así que vamos a ir a quejarnos A ver si nos cambian el camarote Porque no podemos dormir Hemos dormido 2 horas Porque ha empezado a sonar ese ruido Es insoportable, no se puede El ruido acaba de parar De todas formas mamá ha ido a recepción A ver si nos cambian el camarote Porque como vuelvo a sonar Vengo de recepción Y no me han dado una solución Me dicen que este es un camarote VIP Y le he dicho que llevamos más de una hora Sin poder dormir Es insoportable Me decían que no había más camarotes libres Pero ahora nos han picado a la puerta Y nos han dicho que nos cambian de camarote Así que vamos a ver otro Y el ruido ha vuelto a comenzar Como esperábamos Para que nos alejamos dos puertas del camarote Ya no suena ese ruido Espérate, está ahí Hola Pues si quieres experto Menos mal que viene Miquel Bueno, pasa Es más pequeñita pero sin ruido Por lo menos dormiremos Que Bruno, aquí el único que duerme es el leillo Sí Bueno, vamos a dormirla ahorita que nos queda A ver si por lo menos Vamos a pasar un día de sueño Hola, hora después Papá, vamos rápido Porque nuestros amigos pensarán Que estamos en el otro camarote Bueno, hay que decir Que aunque nos ha pasado todo esto El chico que nos dio los camarotes Lo hizo con toda la buena intención Nos intentó dar camarotes cercanos Y además VIP Nos quiso dar los VIP Pero bueno Al final ha salido un poquito Vamos a ver esta gente si está despierta Sí Papá, con todo lo que nos ha pasado Podríamos escribir un libro Demasiado tarde, mamá Lo he estado escribiendo ya Sí Es que de verdad, eh A ver si se han ido para el coche ya ¿Quieres decir? Sí A ver si se han dormido No, no creo ¿Ah, sí? Sí, ¿ves? Estaba ahí dormido Estaba ahí dormido Qué suerte que algunos han podido dormir, eh ¿Qué, hermanito? ¿Ya hemos llegado? Está alucinando Está habiendo mucha agua Hay mucha agua ahí, eh Muy bien, hemos llegado a nuestro destino Pero está ocupada la casa Todavía tenemos que esperar a que salga la familia que está dentro O sea que iremos a dar una vueltecita Y luego volvemos Mamá Hemos venido a un sitio Vamos De lujo Sitio carísimo Mira, mira, mamá Por menos de cinco minutos Madre mía Ya voy yo, no te preocupes Ya voy yo 160 pavos Ya no vuelvo más a este restaurante Que me he quedado con hambre y todo Ya hemos llegado a la zona de Ciudadela Y vamos a desayunar Porque es muy pronto Y todavía no tenemos nuestra residencia Aproveche, chicos Gracias Bueno, vamos a desayunar fuerte Porque tenemos un día largo por delante Vamos a echarle más mantequilla Que empate, hombre Que empate Ahí, sí Que sí ¿Qué es esto? No me digas Nos han multado ¿Cómo que nos han multado? Que nos han multado Pero si ya hemos pagado Entonces Estamos gafas A ver Oye, ¿es que es algo de 40 euros o 20 euros? ¿En serio? ¿20 euros? ¿40 euros 20 euros de multa? Pero si hemos pagado A ver, no llevamos ni medio día aquí Y nos ha pasado de todo Ah, no, no, Leo Avisa a tu padre Que casi se desmaya Y dile que son 4 euros Ah, vale Papá, papá Que son 4 euros Son solo 4 euros, ¿vale? Ponte tranquilo Tranquilo Pero cómo me dais estos sustos Que me queréis matar Ya está, papá ¿4 euros? ¿4 euros? ¿Pero esto qué es? Ya empezamos Y como si 4 euros no fueran nada A ver, Dani ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué están todos los coches multados? Muy fácil, papá Orilla Mira Todos los coches multados Coches multados Coches multados Muy fácil, ¿ves? ¿Ves esta raya azul? Raya azul Esta raya azul Se supone que es El área roja Es muy fácil Es azul Ah, que aquí pone ticket en rojo Claro, claro La han pintado encima Pone ticket en rojo Esta raya azul No hay que darle Importancia No hay que darle importancia Hay que hacer La letra roja La letra roja El área roja Letras que yo no he visto Porque en mi lado Me han quedado debajo del coche Claro Bueno, vamos a ver la casa Que ya nos la han dado Vale, chicos Ya tenemos casa Para este verano ¿Qué os parece? Casa nueva Mira Que bonito está esto, ¿eh? No puede abrir No puede abrir el Dani Se ve muy bonita Se ve muy acogedora Mira, tenemos jardín por ahí atrás Voy a ver el jardín Un vistacillo al jardín Aquí podemos hacer algún reto, ¿eh? Uy, tiene pinta aquí De que se va a hacer algún reto chulo, ¿eh? Algo es que tiene que hacer aquí Vamos a ver la casa por dentro Luego, Miquel, procede Comenzamos en la cocina Bueno Una cocinita muy bonita ¡Sí! Está nueva Un comedor ¡Qué bonita! Es que bonita Tenemos un señor aquí tirado En el sofá Oh, esta tele se ve bien, ¿eh? Vamos a ver la parte de arriba Muy bonita Está muy bien decorada Un lavabo por aquí Un baño Bueno, está muy bien, ¿eh? Muy nuevecito Sí, pues la verdad es que sí Una habitación Vamos para arriba Para arriba Bueno, decimos en los comentarios ¿Qué os parece? A mí me encanta, me la quedo Ya firmaba Sí, 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 sí Aquí tenemos una habitación para dos También Que la leo y... Y mía Uy, qué chulo Aquí, un barquito Un baro, un barquito Qué chulo ¿Vamos a ver el barquito? A ver, el barquito Mira Mira, vamos a ver el barquito ¡Oh! ¡Es grande! ¡Es grande, sí! A ver, ¿aquí hay otra habitación? Eh, aquí hay otra habitación Cada... Es ahora que... A ver cómo... ¿Cómo decidís quién va en cada habitación, eh? Ya veo yo que cada noche uno venga Muy bien decorada Me gusta mucho la decoración De esta casita de verano ¡Otra! ¡Otra! ¡Peces! ¡Hola! Igual que el de abajo Pero es muy chulo Muy chulo Y otra habitación más Sí, pero aquí creo que te decís vosotros Aquí dormí a ver ¿Qué? ¿Esta es la nuestra? ¿Este? ¿Peces? Ah, mira Peces Que hay peces ahí ¿Hay peces? ¡Ah, sí, mira! Hay pececitos Eso no es para jugar, eh No rompas nada, eh, Brunito Uy, tele aquí Esta habitación Cierra, no digas nada Está la nuestra Es que está la camita de Bruno Claro, es que Brunito Tú cierra ahí la puerta Ellos han tenido el camarote VIP Que nadie los ha molestado O sea que ahora ¡Ay, tiene el lavabo y todo esto! ¡Oh! Tiene un lavabo Para nosotros solo Pero tiene la puerta Y que no se entere Tentador Bueno, y si no ¡Hola, Jala! ¿Qué tal? Si no las amas A suerte Acabo de ver que hay una vascular En vacaciones No, eso no, por favor Es un septiembre Para pesarnos sobre Pokémon ¡Ah, eso es todo! ¡Mira qué bien! ¿Y en los armarios qué hay? A ver Es que va a haber los armarios Llevarse de la ropa Bueno, mirad Han dejado las almohadas Mientras no encuentre Este está cerrado Este no hay nada Ahí hay el secreto Una bombilla ¿Ves? Una bombilla Bueno, pues esta ha sido la casita ¿Qué os parece? Bueno, vamos a ver el exterior De la parte delantera La hemos encontrado bien No hemos tenido problemas Bueno, no nos ha dado problemas Genial Vaya viajecito Bueno familia, pues este ha sido nuestro viaje a Menorca Bueno, el primer día Ya nos ha pasado de todo Si queréis más vídeos de nuestras vacaciones en Menorca No dudéis en dejar un like en este vídeo Y subiremos nuestras experiencias por aquí Que viendo cómo hemos comenzado Seguro que algo tiene que pasar Que nos pasa de todo Bueno familia, ya sabéis No olvidéis darle a Lili Aún nos gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós!